Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el vez, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima en mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella fuma, ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan, se junta en la boca Lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Estamos mil grados paringue Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Baca, ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Bumbia que fuga Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Vente esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, man Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como bailar Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia que en unos días vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mi hija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, oscuro y eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, me agarro, pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Y a mí me enamoraron A mí me enamoraron A mí me enamoraron Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, ustedes saben, ven, montate Que es lo que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas encima de mí Mándalo, vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Le encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo le di en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Damos mil grados para en que Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá La caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea, ella en mi cama Nana creo que te llamas Junto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas sin cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma Desafáñate, loca luego empapate De mi cuerpo moja, tú usted sabe, nervios, montate Que lo que mi bebé no me sirve Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Sabe! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video